Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Somos ya más de 20.000, y tocaba especial por supuesto, y ¿cuáles son aquí los especiales? ¿Qué hago yo con los especiales? Es algo que os encanta o os os repila, no lo tengo yo muy claro. Análisis de la gran Irán Chuvarela, la gran feminista, la más sádica, la que va más a saco, la más quejiquista de todas. Y aquí y ahora, para vosotros, otro análisis. He buscado uno no especialmente desagradable para que lo podáis disfrutar, porque muchas veces pongo a Irán Chuvarela y la gente se queja, no la pongas más, que no aguanto verla, que no puedo verla, que es súper desagradable, no sé qué sé cuántos. A ver, si estáis acostumbrados a verme a mí, que tampoco soy una belleza, pues tampoco hay tanta diferencia. No nos quejemos tanto y vayamos a ver qué nos cuenta. Bienvenidas al tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Como a los hombres que estéis viendo esto no os invita a sus vídeos, solamente dice bienvenidas, solamente lo pueden ver mujeres por lo que veo, pues ya estoy aquí yo para mostraroslo, que aquí sí que sois bienvenidos. Otra cosa que me fascina es que estos vídeos los hace en el diario el público y no los ve nadie, pero nadie. Este vídeo ella lo fijó en Twitter y no sé si lo sigue teniendo todavía ahí o vamos, estuvo muchísimo tiempo. Y tiene 7000 visitas, 200 me gusta y 500 no me gusta, o sea, la gente va a verlo para que no le guste. Entonces no entiendo por qué la contratan desde el diario al público. En serio, ¿contratar a este tipo de gente tiene que dar una de subvenciones? O no lo sé, es que realmente no gusta. No, no es ya ni por quedar bien, ni porque las feministas te compren o que la izquierda te compre, no sé cuántos. Si es que no gusta. Es que debe ser por, yo qué sé, que desgrave o que dé subvenciones progres o... La verdad es que no tengo ni idea de por qué se contrata a este tipo de gente que lleva, lleva más de 100 vídeos. Tiene el hashtag en la frontera 128, 128 vídeos ya. Y no, nadie, nadie le gusta esto. No entiendo de verdad por qué sigue ahí. ¡Oh, sus impuestos! Pero vamos a averiguar por qué esto no gusta. Vayamos con el análisis. Nos va a explicar ahora de lo que nos podemos reír y de lo que no. Y dónde podemos reírnos y dónde no. Porque lo han decidido a ellos. O sea, se han reunido unos progres, han dicho lo que está bien y lo que está mal. Y ya está, y no te puedes reír de lo que ellos digan. De ellos, de ellos no te puedes reír, evidentemente. Pero ellos de ti, yo creo que habrán llegado a la conclusión de que sí, de ti se pueden reír. Pero tú de ellos no. Es que ellos saben más que tú. Ellos son seres de luz y ellos deciden por ti. Porque es lo bueno para ti, es lo bueno para todo el mundo. Que ellos decidan. Tú no tienes derecho a elegir nada. Ellos, todo. Tienen todo el derecho. A ver, cada cual, en su casa o en su vida, se puede reír de lo que le dé la gana. O de lo que le dejen. O de lo que le haga gracia a su entorno. Vamos, que si estás en tu casa y ella no te oye, te puede reír de lo que sea. Porque básicamente no dan abasto. Han decidido no meter escuchas en casa de cada uno para prohibirles decir ciertos chistes. Pero vamos, que como te pille. La cuestión es que de lo que te ríes, te define. Sí, te define como una persona con sentido del humor o sin sentido del humor. Porque parece ser que está diciendo que si te gusta el humor negro, es que eres un sádico, un asesino, un violador y yo qué sé qué. Por ejemplo, si te hace gracia el chiste de que hace más gracia que un bebé muerto, un bebé muerto vestido de payaso, eres mala persona. Por ejemplo, si te hace gracia el chiste de que hace más gracia que un bebé muerto vestido de payaso, dos bebés muertos vestidos de payaso. Pues ya eres lo peor, eso te está definiendo mucho. Y si encima, y si además de todo esto, te hace gracia el chiste de que hace más gracia que un camión de bebés muertos vestidos de payaso, que uno de ellos está vivo, ya eres la peor persona del mundo. Si te has reído ahora mismo, es que eres mala persona porque te define, este chiste te define. No tienes más cualidades en tu vida, no eres nada más que una persona a la que le hace gracia este chiste. Históricamente el humor siempre se ha utilizado como una herramienta de propaganda política. Ya está. Este es su resumen de lo que son los chistes. Una herramienta de propaganda política. No es nada más. Nada. No es una manera de evadirse de la realidad, una manera de que el que sufre decida evadirse de algo, no es una manera de endulzar ciertas situaciones que te pasan y simplemente reírte de ellas con humor. No, eso no. Simplemente es una herramienta política del que manda. Sí que es verdad que muchos regímenes han usado el humor para hacer propaganda y han censurado aquel humor que no les gusta, por ejemplo las feministas, pero sí que hay humor contra régimen, es humor negro, humor desagradable simplemente para sobrellevar lo que te está pasando. Por ejemplo, en la Unión Soviética una maestra dice a los alumnos, ¿dónde viven los niños más felices del mundo? Y responden todos, en la Unión Soviética, maestra. ¿Y dónde tienen los niños todo lo que quieren? En la Unión Soviética, maestra. ¿Y dónde crecen los niños sanos, seguros y con el futuro seguro? En la Unión Soviética, maestra. De golpe una niña empieza a llorar y la maestra se le acerca y le dice, ay, ¿y tú por qué lloras? Y dice, es que yo quiero vivir en la Unión Soviética. Son chistes que contaban los proletarios, los obreros de la Unión Soviética o los esclavos, por llamarlo de alguna manera más realista, para simplemente sobrellevar lo que les venía encima. En los regímenes totalitarios o restrictivos o en los regímenes en general, humoristas, revistas satíricas, tiras cómicas y diferentes herramientas para hacer humor eran utilizadas para decir, en broma, lo que no se podía decir en serio. Por eso los regímenes totalitarios se han ocupado siempre de vigilar y censurar el humor. A ver de qué os reís. Vale, vamos a ver la lógica que está aplicando. Los regímenes totalitarios se encargan de censurar el humor. Ella, en su sistema, quiere censurar el humor. No son feminazis, ¿eh? No empecemos a... No, 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 no. Que es muy fea esa palabra. No la usemos, ¿eh? La cuestión es que el establishment, las estructuras del poder y el sistema también han utilizado siempre el humor para dejar claro lo que es normal y lo que no. Que es una forma de decir quién tiene privilegios y quién no. O sea, ¿el sistema ha usado el humor para decidir quién tiene privilegios y quién no? Así que, si en el sistema en el que vives, todo el humor es de izquierdas, todos los humoristas son de izquierdas, todos los monologuistas son de izquierdas, todos los medios de comunicación hacen siempre chistes de izquierdas, ¿igual es que el sistema y lo que oprime es la izquierda? ¿Y sobre lo que no podemos hacer chistes es el feminismo y todos los asuntos progres? ¿Igual es que tienen cierto poder que os sabe a poco todavía y queréis todavía más? Hay una frase de Voltaire que dice, si quieres saber quién manda sobre ti, simplemente averigua a quién no puedes criticar. ¿Y a quién no se puede criticar? ¿Y a quién no se puede criticar en Twitter porque te censuran? ¿A quién no se puede ni de broma criticar en la tele porque, vamos, te hacen scratches, te hacen... Van a tu casa, te persiguen, intentan censurar cualquier acto público que hagas, te persiguen allá donde van, no te dejan vivir... ¿A quién exactamente no puedes bromear? Decídmelo, porque me está dando la sensación de que... Está la gente que hace los chistes y está la gente que es sujeto de los chistes. Sí, claro. Ya estamos con la dicotomía típica de la izquierda. Están los unos y los otros, no se mezclan entre ellos, son completamente diferentes, y quien hace los chistes nunca es sujeto de chistes, y quien recibe chistes nunca puede hacer chistes. Por ningún motivo. O sea, ya ha hecho esta dicotomía y ya está. No se puede salir de ahí. En nuestro contexto cultural, tradicionalmente los chistes los han hecho los hombres, payos, blancos, heterosexuales, sin diversidad funcional, autónomos económicamente, los BBVA, los burgueses blancos varones adultos... Punto número uno. No es verdad, se han hecho chistes de todos lados. Si eso fuese así, estos chistes no existirían. ¿En qué se parecen los hombres a las botellas de cerveza? Que del cuello para arriba están vacíos. ¿Por qué son mejores las pilas que los hombres? Porque por lo menos tienen un lado positivo. ¿En qué se parecen los dinosaurios a los hombres inteligentes? En que se extinguieron hace mucho. ¿Qué le pasa a un hombre cuando le sale un grano en el pene? Que tiene un tumor cerebral. ¿Qué hombre, payo, cis, hetero, bla 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 ha hecho estos chistes? Porque me da la sensación de que no ha sido así. Y según ella, la gente que recibe chistes no hace chistes. Así que algo ha colapsado aquí. Y punto número dos. Lo de BBVA. No es un chiste. También lo ha hecho un hombre, porque creo que lo has hecho tú. Y punto número tres. Suponiendo que es verdad. Suponiendo que es ese tipo de persona quien ha hecho los chistes. ¿Qué te impide a ti hacer chistes? Si acabas de hacer uno. No es tuyo. Pero puedes hacer chistes. Puedes inventártelos. Nadie impide a una mujer hacer chistes. Nadie impide a una mujer tener Twitter y contar chistes. Entonces, ¿de qué exactamente te estás quejando? Señoros muy majos y muy divertidos que se reían de todo lo que no era como ellos. Las mujeres, los maricas, las bolleras, las putas, el pueblo gitano, las personas inmigrantes, las personas de otras razas, las personas con diversidades funcionales, las personas pobres, las personas de otras culturas... Y también puedes encontrar chistes de todas esas personas que estás mencionando sobre quienes se hacen chistes, que también hacen chistes sobre blancos y sobre absolutamente todo. Es que es mentira. Es mentira que no pase eso. Pero claro, ahora mismo es súper fácil hacer chistes de todo esto, de mujeres y demás. No está nada censurado, ¿no? No, para nada. Y chistes de gitanos son súper fáciles de hacer. Que le digan a Robert Bodega si se pueden hacer chistes de gitanos o no. Él hizo unos cuantos chistes y no tuvo acoso en prácticamente nada. A ver, un poquito, un poquito, pero nada. Ya no puede uno reírse de nada. Repito, cada cual en su intimidad se puede reír de lo que le dé la gana o de lo que le aguante. Pero que no te pille ella en tu intimidad y mirando siempre bien, no sea que alguien te vaya a pillar. Pero hacer chistes en espacios públicos sobre personas, realidades o colectivos que están en situación real de vulnerabilidad implica reforzar su vulnerabilidad. O sea, los chistes que hacían los esclavos soviéticos reforzaban su vulnerabilidad. Por eso, el gobierno, que era tan bueno, que era tan maravilloso, para que no se reforzase su vulnerabilidad, pues les prohibió contar esa clase de chistes. Como por ejemplo, chistes como este, que estaba Stalin en su despacho y le decía a un compañero, oye, es que no sé cómo librarme de los ratones. He intentado veneno, he intentado matar ratas, he intentado trampas. Y es que no hay manera de librarme de los ratones. Y le dice al otro hombre, ¿por qué no dices que tu despacho es una granja colectiva y entonces la mitad se morirán y la otra mitad se irán? O por ejemplo, el chiste este en el que mandan a Rabinovich al extranjero por temas políticos. Y a la que llega a Polonia envía un telegrama diciendo, viva Polonia libre, Rabinovich. A la que llega a Checoslovaquia envía otro telegrama, viva Checoslovaquia libre, Rabinovich. Y finalmente llega a París y envía un telegrama, viva París, Rabinovich libre. Porque fíjate tú, qué sorpresa, la gente no es vulnerable de por sí. La hacemos vulnerable el resto, generando un discurso de normalidad que decide quién está en espacios de seguridad y privilegio y quién está en márgenes de vulnerabilidad. Y ya está. Este es el análisis que ha hecho. Hay gente vulnerable y hay gente que le va a peor en la vida porque hacen chistes sobre esta persona. O sea, los negros que eran esclavos aquí en Europa, en realidad, no es por la esclavitud, no es... No, 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 no. Es que se hacían chistes de negros y por lo tanto se legitimó todo eso y... No, no, en serio, no sé ni... Ya no me salen ni chistes porque me parece tan absurdo que no... No, no. Esto lo explica muy bien Brigitte Basallo. El humor hacia adentro y hacia arriba. Si no, es opresión. Por eso yo me puedo reír de los hombres, de las personas heterosexuales, de la gente más blanca que yo, de la gente más rica que yo, de las personas con menos diversidades funcionales que yo. En resumen, de la gente que teniendo en cuenta todas las opresiones que nos atraviesan, ocupan una posición más privilegiada que la mía. Me parece impresionante la soberbia de esta mujer. Simplemente acaba de decir que los heterosexuales son superiores a los homosexuales, que los hombres son superiores a las mujeres, que están en una posición de privilegio. ¿Qué significa eso? Se la han ganado, supongo, o la sociedad ha devenido en ello. Y por mecanismos sociales unos se han posicionado mejor que los otros. Entonces, ¿qué exactamente nos quiere decir sobre estas personas de las cuales, oh pobrecitos, déjalos, pobrecitos, que no pueden hacer... Mejor no hagamos chistes sobre ellos. Que, míralo, si es que... Me parece patético de verdad. Y entonces este mecanismo exactamente cómo funciona. Por ejemplo, Ada Colau es mi alcaldesa. Es mujer, sí, pero está en una posición de poder increíblemente más alta. Es la alcalde de Barcelona. Y yo, pues aquí estoy, ¿sabes? Mucho más dinero que yo, mucho más poder, mucho... ¿Entonces yo me puedo reír de Ada Colau? ¿O cómo es mujer? Eso prevalece. Es lo más importante de todo. Ya no me puedo reír de ella. Irán Chubarela. ¿En qué posición de poder está? Irán Chubarela sale en los medios, tiene mucho más dinero que yo, una posición mucho más tranquila, más segura. Yo aquí, pues lo que sé, estoy con pocos medios y pidiendo Paypal y pidiendo que colaboréis con Patreon y poco más. Entonces, yo me puedo reír de Irán Chubarela. Pero ella de mí no. Según su lógica, está en una posición mucho más privilegiada que la mía. Además de que todo el sistema le beneficia a ella. Es feminista, es mujer... Entonces, exactamente... Ella no puede hacer chistes sobre mí. Porque cuando te ríes de una persona, de una realidad o de un colectivo que está en situación de desigualdad, de vulnerabilidad, y tú formas parte del grupo opresor que hace a esa persona, a ese colectivo, a esa realidad vulnerable, lo que estás haciendo es aprovecharte de tu privilegio y perpetuar su desigualdad. Porque un chiste asesina, un chiste mata, un chiste, vamos, esclaviza. Y tú eres opresor, decidas llevar la vida que lleves. Si eres blanco, eres opresor. Hagas lo que hagas. Aunque vivas en una isla desierta, eres opresor porque eres blanco. Aunque no oprimas absolutamente nada. Aunque vivas en Sudáfrica, donde hay un genocidio blanco, donde se están expropiando a la gente solo por ser blanco, aunque vivas ahí, eres opresor. Y no puedes hacer chistes sobre los negros que te están... matando. No. Por eso los chistes sobre violaciones, sobre violencia contra las mujeres, sobre nuestra sobrecarga de trabajo doméstico, o sobre la situación de desigualdad en la que vivimos todas las mujeres en el planeta, no nos hacen ni puta gracia. Que no te haga gracia algo no significa que debas censurarlo, simplemente pasa y vete a otra cosa. Si mi vídeo no te hace gracia, no estás obligado a verlo. Pasa, haz otra cosa. Hay más cosas que hacer, hombre. Pero es que además legitiman todas las formas de violencia que vivimos todas las mujeres prácticamente todos los días en todos los lugares del planeta. O sea, me estás diciendo que la gente que hace chistes sobre el holocausto, sobre los judíos y demás, estaría totalmente a favor de un genocidio judío. ¿Me estás diciendo esto? No. No, no pasa así. El mundo no es así. Fíjate qué gracia tus chistecitos. Pasa lo mismo con los chistes sobre maricones, bolleras, trans, el pueblo gitano, las personas inmigrantes, las personas de otras razas que no sean la tuya, la gente pobre... ¿Por qué no te ríes de quienes están arriba? ¿Por qué no te ríes de quienes mandan? ¿Por qué no te ríes de la mierda de símbolos que nos imponen? ¿Que no me río? ¿Que no me río? Este vídeo es del 14 de noviembre, ya estaba Pedro Sánchez, que es el que está arriba. ¿Que no me río? ¿Me estás diciendo que no me río? ¿Me estás diciendo que no me reía yo de Rajoy? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Madre mía, que no nos reímos de eso. Que no nos reímos de Rajoy o de Pedro Sánchez. Que no nos reímos de Pedro Sánchez. Madre mía, cartón de reír con ese hombre, por favor. O que no nos reímos de Ada Colau. Madre mía. O del Kim Torra. Anda que no nos reímos de Kim Torra. Por favor, pero ¿cómo miente tanto? O porque si lo haces, lo haces con la boquita pequeña. O pides perdón. Esto es Pedro Sánchez, que va por la carretera en coche con su chofer. Va en coche, no en avión esta vez. Es que si no, tengo que inventarme que alguna vez coge el coche. Que si no, no me va bien para el chiste. Pues esto es el que va por la carretera. Y de golpe, se encuentra con una granja. Y el chofer no le da tiempo a girar y atropella un cerdo. Y el, oye, ahí va, ahí va, ahí va lo que he hecho. Y le dice Pedro Sánchez, ve a pedir perdón. Porecitos, pagales lo que haga falta. Y ya está. Al rato, al cabo de bastante rato, viene, vamos, el chofer borrachísimo, con flores y con regalos, con fuet, con espete, con una pata jamón. Vamos, viene genial. Y dice Pedro Sánchez, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué significa esto? Y dice, no, es que he dicho que soy el chofer de Pedro Sánchez y que he matado al cerdo. Y no pido perdón. Porque está bien, ¿no? Estoy haciendo un chiste sobre el poder, sobre la persona que tengo por encima. Así que, es correcto, ¿no? Porque tú también sabes, como quienes mandan, que algunos chistes no tienen ninguna gracia. Tienen mucha gracia. Pero no nos dejáis hacerlos. Porque a vosotros os ofende, os quitan del palacio en el que estáis. Como sois el poder, como tenéis los medios de comunicación, no queréis que haya ninguna parodia de vosotros. No queréis que nadie destruya ese castillo de cartas. No queréis que nadie mueva nada, ni sople un poquito, para ver si podéis ir trincando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y nadie se da cuenta. Y nadie usa el humor para decir lo que no podemos decir. Y que algunas cosas son sagradas. La cuestión es si vas a dejar que te impongan las que lo son. O si vas a decidir que lo único sagrado es la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Y la libertad de poder decir lo que te dé la gana. ¿Sin que tú? Como mucho puedas bloquearnos en Twitter. Ah no, que no puedes, porque ya lo has hecho. Prefieres vivir en un mundo de fantasía y una burbuja en la que nadie te lleva a la contraria, ni nadie hace chistes, ni nadie opina de absolutamente nada, a vivir en el mundo real. Y por eso crees que el mundo es así de extraño. Y ahora, haz chistecitos. Vale, pues haré un chiste. Si tu novio te culpa por todos sus problemas, te insulta por todo lo que haces, considera que no sabes sobre nada, cree que puede hacerlo absolutamente todo sin ninguna consecuencia. No es tu novio, es Irán Chuvarela. Hoy os dejamos con una frase de Lula Gómez, de Eres una caca. Todas las mujeres que conoces, desde los 10, 11, 12 años, vienen siendo agredidas violentamente en cualquier espacio público. Guárdate tus piropos y tus chistes. Uno, no es verdad. Dos, que tiene que ver una cosa con la otra. Tres, ¿qué cojones? Hasta la próxima vez que nos dejan salir. Cinco. ¿En serio? ¿Qué cojones? Bueno, pues hasta aquí el especial de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que colaboréis en Patreon y Paypal para que todo esto pueda crecer y pueda ir a mucho más. Y que compartáis, le deis a me gusta y que os haya gustado mucho. Así que un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscribe y le dé me gusta.